Bienvenidos a nuestro canal, esto es Matices Homeschool. Les voy a presentar la siguiente actividad. Está enfocada hacia el conteo, hacia matemáticas con los más pequeños. Únicamente estamos repasando del 1 al 10. Además de que vamos a estar contando, pues también vamos a tener que asociar el símbolo del número con la cantidad. Y además de ello, para los niños que ya están más grandes, pueden hacer el remarcado de la palabra. Si están más chiquitines sus peques, no se preocupen, no tienen que hacer esto ni esto. Únicamente ponen la arañita, si es que ya están viendo algo de números. Les voy a mostrar que tengo aquí en la bandejita, tengo estas plastilinas. Estas plastilinas las compré de hecho en un 3B, son 3. Tengo, teníamos Play Doh, pero les voy a ser sinceros, aquí en casa tenemos demasiada humedad. Entonces las plastilinas empezaron a hacer así como que agua. Y pues ya, mejor las optamos por tirarlas. En cambio estas, pues nos han servido bastante bien. No se hacen aguadas, no se hacen duras tampoco. Y nos costaron 20 pesos. Tenemos por aquí nuestro recipiente con las arañitas. Estas arañitas las compré en una tienda donde venden cositas. Y me costaron un peso. Tenemos aquí nuestros pincelines de colores. De aquí el niño va a decidir qué color quiere utilizar. Y tenemos también nuestra esponjita para ir limpiando. Yo les aconsejo que compren estas hojas, siempre que sean trazos, para que puedan reutilizar la hoja y no tengan que estar imprimiendo varias veces. Protéjanla con estas hojitas de carpeta. Son muy económicas, creo que valen un peso. Y nos hacen que la actividad sea reutilizable, que es el caso en que lo vamos a hacer ahorita. Posteriormente, aquí tenemos el número. Las plastilinas precisamente son para ello. Santi va a hacer un rollito con la plastilina y la va a colocar aquí sobre el número. Si no tienen plastilina a la mano, pueden usar una crayola, un lapicero, un color. Ahora sí, lo que ustedes deseen. Yo les aconsejaría un pincelín porque con la esponjita, pues ya aquí estamos borrando el rayón. Hacer al niño que repita un trazo lo ayuda bastante a que vaya tomando conciencia del movimiento de la mano. De que tenga una guía para ir trazando la letra, como por ejemplo, lo mismo que hacemos con el material de las letras de lija. Entonces, para preparar al niño para la escritura, para que tenga conciencia espacial, la distribución entre letras, cómo van ligadas, es muy muy importante. Recuerden que también les coloqué la plantilla en Moldescript, así que pueden descargar la que ustedes quieran. Si tienen algún problema con las plantillas, escríbanos en los comentarios para darle solución lo más pronto posible. Y recuerden de nuevo que tenemos más videos de actividades de Halloween, así que pues los estamos viendo en los demás. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!